Encendimos el fin de semana con ofertas ardientes que solo te trae el Out Weekend de la Curazao. Son cuatro días con ofertas más ardientes. De 17 al 20 de agosto, ofertas en pantallas, computadoras, celulares, motos, camas, muebles, línea blanca y en todo lo que buscas. Llévate todo lo que quieras con minicuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curazao, para vivir mejor.